...de todo el país. Entonces, en este caso, está tenido y tiene una gran repercusión a nivel nacional, hay una gran expectativa, porque han apoyado otros sindicatos, como es el caso de la corriente sindical federal, viene el secretario general de Ate Capital, viene el padre Paco, vienen concejales, vienen periodistas, vienen de derechos humanos, vienen abogados. Así que esto se ha transformado en una gran causa nacional en función de defender nuestra soberanía y nuestros derechos constitucionales. Entonces, nosotros creemos que, como lo venimos haciendo en forma pacífica, cuidando al medio ambiente y en el marco de los fallos de la justicia, bueno, esta es una vez más. Pero es para poner sobre superficie esto que es un derecho nuestro de poder acceder al lago. Acá se definió que hay dos caminos, el camino de montaña, de muy fácil acceso. Hoy han ingresado 52 compañeros y compañeras, bajo la lluvia, les va a llevar tres días llegar, y después van a estar uno o dos días en la cabecera del lago, van a navegar con kayaks, se han llevado entre cuatro o cinco kayaks, van también guardavidas, así como van rescatistas, van bomberos voluntarios que han venido de otros lugares. Urién, atento a lo que pasó el año pasado y la peligrosidad de las aguas. Ustedes pidieron la concurrencia de Prefectura Naval, también para que colabore y garantice la seguridad de los... Sí, nosotros hablamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Como sabemos, el año pasado hubo un atentado contra dos compañeros que iban en un calla, que está hecha la denuncia penal, y para evitar que surjan estos atentados, hemos pedido entonces la intervención del Ministerio de Seguridad. Nos informó el Ministerio de Seguridad que para la navegación en el espejo de agua va a haber una delegación de la Prefectura Naval. Que esa es su tarea, la custodia y la responsabilidad en los lagos y en los ríos, como en nuestra costa marítima. Urién, recién dialogamos con un grupo de pobladores del Foyel, que aseguran que no se llama más Camino de Tacuifuí, que lo han bautizado con el nombre de uno de los colonos Puchi del lugar, y que insisten en que es un camino vecinal y privado para los 11 o 12 propietarios que hay desde la ruta hasta el río. Y que no los van a dejar ingresar porque no hay ninguna sentencia judicial vigente que diga que tiene que abrirse. Bueno, yo creo que respeto su opinión. Nosotros también, cada uno puede tener su opinión. Ahora acá están los fallos del Tribunal Superior de Justicia, está el fallo también de la Corte Suprema, pero cada vez que entramos nosotros por el Camino de Tacuifuí, presentamos un recurso de amparo, como el año pasado, y el juez habilitó, incluso le dio la orden a los vecinos y a la empresa Lago Escondido, a que liberen de cualquier obstáculo el Camino de Tacuifuí. O sea, todas las veces que entramos, entramos con una resolución judicial que presentamos en el momento, o sea, la justicia nos avala. Yo puedo comprender a los vecinos. Ahora, creo que están equivocados, porque este camino y este tránsito por el Camino de Servidumbre ni afecta la propiedad que ellos plantean, los que consideran sus derechos, este es un camino de tránsito como plantea la Constitución, tanto de la provincia de Río Negro como de la Constitución de la Nación. Este es un lago público y tenemos derecho a acceder a ese lago público. Nosotros hemos dialogado en su momento y queremos volver a dialogar. Yo estoy acá, todavía faltan 48 horas, nos gustaría juntarnos con ellos, explicarles esto, al contrario, nosotros, han dicho que nosotros no cuidamos al medio ambiente, nosotros cuidamos al medio ambiente, no tiramos ni un papelito. Es más, si esto se regulariza, esto también hay que tratarlo en función de regular bien el acceso al lago, etcétera, si todos queremos cuidar nuestros recursos naturales y esta belleza. Hagámoslo juntos, esto tiene que ser un eje de unidad nacional. Y el diálogo es fundamental. Dicen diálogo, queremos diálogo. Bueno, juntémonos con estos vecinos. Ellos lo marcan como un capricho por no pedirle permiso a la estancia del lago escondido para ingresar por el camino principal. Lo que le iba a consultar, su opinión referente, seguramente conocerá el proyecto de esta otra vía alternativa que plantea la provincia de Río Negro, con la propia estancia, de abrir otro camino de montaña por el Manso. Sí, nosotros cuando hemos ido al lago en otras oportunidades, que llegamos, nosotros cada vez que venimos llegamos al lago. O sea, sea por la montaña, el camino de Trocalfi, llegamos con la ley de la mano en forma pacífica, aunque no les guste a la empresa Giden Lake. Ahora, también nos comentaron el camino del Manso. La última vez que vinimos, el año pasado, fuimos por el camino de montaña, Tacuifui, y fueron otros ciudadanos por ese camino del Manso que ellos nos dijeron para conocer, y tampoco nos dejaron. Yo creo que todo esto es ganar tiempo, es pretexto, es un verso. Así como el año pasado fuimos por el camino de montaña, que dicen, vengan por acá, está todo señalizado, el camino, el último tramo de los laguitos, está destruido, pusimos un kayak, atentaron contra la vida de dos compañeros. Entonces, esto es verso. Entonces, bueno, nosotros lo manejamos con la ley. Entonces, en este país, en esta nueva etapa, con este nuevo gobierno nacional, popular, democrático, bueno, tenemos que empezar a respetar las leyes de juego. Y las leyes de juego, lo que plantea la ley, la constitución. En paz, dialogando, nuestro presidente hoy, no le escatima al diálogo. Y nosotros estamos acá también para dialogar. Y esto, como decimos, es una causa de soberanía. No puede ser que un empresario inglés, por más poder que tenga, no cumpla las leyes que tienen que cumplir todos los ciudadanos argentinos. Será un súbdito de la corona británica. Pero acá tiene que respetar las leyes de nuestro país. Y nosotros, nuestra fundación, con ciudadanos que vienen de todo el país, de Ushuaia, de la Quiaca, de todo, queremos poner esto sobre la mesa. Los argentinos tenemos que recuperar lo nuestro, lo que es nuestro territorio, que lo queremos, que lo amamos, con nuestro pueblo. Así que a los vecinos les decimos, con los brazos abiertos, juntémonos, dialoguemos, hagámoslos todos juntos. Hemos dialogado, los abogados nuestros han dialogado con los abogados de la empresa del lago escondido. En el momento, pudimos entrar, pero no tenemos por qué pedirle permiso. Si esto es una ley, no es el lago de ellos. Y este acceso está definido por la justicia. Así que, en este marco, con las mejores intenciones, en forma pacífica, queremos que esto se resuelva, y que podamos llegar al lago, y si llegamos abrazados, todo mejor con los vecinos. En este sentido, los vecinos parece que están intransigentes en esta situación. No nos van a dejar entrar. Lo dirigieron la semana pasada, lo repitieron hace minutos. Bueno, esto se resuelve con la justicia. Nosotros venimos con abogados, por ahí viene algún escribano, le vamos a hacer una denuncia penal, le tomaremos los datos, vendrá el apoderado, o el escribano, como hechos años, y tendrán que responder a la justicia. Atentarlo contra la vida de dos callaquistas, bueno, hicimos la denuncia penal, y tienen que ir a la justicia, y vamos a estar, pero tenemos tiempo, sabemos esperar, pero lo vamos a hacer en el marco de la justicia. ¿Qué le responde a aquellos que dicen que vienen a hacer turismo militante? No, no, eso es mentira, venimos como ciudadanos. Ahora, queremos hacer respetar nuestros derechos, y que este lago, cualquier, este que es una belleza enorme, y que también tiene que servir para el turismo, puede tener cualquier acceso, cualquier ciudadano argentino, y se van a beneficiar. Acá ahora vienen a lo largo de 200 ciudadanos, y nos alojamos en los hostels de acá, allá, cuidamos el medio ambiente, esto también tiene que ser una causa para que se beneficien también, acá los ciudadanos del Bolsón. Finalmente, ¿para cuándo es la convocatoria, y en qué horario? Nosotros ahora estamos viendo, entre el 7 y 8, van a ir llegando, y vamos a ver cuando ingresamos, y bueno, a partir del diálogo, también estamos hablando con la justicia, que se han presentado ya algunos recursos, y bueno, en función de eso, vamos a ir viendo. Pero la intención nuestra, ojalá podamos, es llegar con los vehículos, este, al lago escondido. Uriel, gracias. Gracias. Hasta aquí.